Samsonite, su única dirección, Obispo Trejo 419, Casi San Juan, Samsonite. Sincronización Andrea Oroz Estamos en Soles del Oeste donde Urucure recibía a Cuba en un partido muy interesante, muy importante en esta fecha 2 del Nacional de Clubes. Pues va a ser el conjunto cordobés el que va a intentar empezar a atacar a partir del line. Ahí tenía la pelota recuperada del conjunto de Cuba y empezaba desde su campo a tratar de conseguir terreno importante. Pero ya llegaba la sanción del árbitro del partido con el Locón y se animaba a jugar rápidamente el conjunto de Urucure para así, después de este buen movimiento, llegar al primer try del partido a través de Signetti y así empezar a mover el tanteador para el conjunto de la Lechuza que con la conversión de Saint Martín se ponía 7-0 arriba. Buen movimiento de la Lechuza ya recuperando la pelota intentando mover la guinda por todo el sector ancho de la cancha para empezar a vulnerar al equipo de Villa de Mayo. Urucure que está segundo en la zona 4 después del Jockey Rosario que tiene 6 puntos y Urucure como les decíamos tiene 5 unidades, lo sigue Tucumán Rugby con otras 5 y el próximo partido del equipo de Soles del Oeste va a ser ante Belgrano Atlética allá en Buenos Aires. Es un duro encuentro también por el Nacional de Clubes. Llegaba el conjunto visitante a apoyar un nuevo try y así se ponía arriba en el tanteador, ganaba 12-7 pero el conjunto de Urucure a partir del escraun, a partir del empuje, ya sabemos todos que en esta formación es muy fuerte y así lograba el primer try penal. De la tarde, partido disputado a las 13.30 en Río Cuarto, todo se adelantaba por el partido de fútbol que había entre estudiantes desde Río Cuarto y también Belgrano que jugaban en la propia ciudad. Entonces se decidió que Urucure jugara un poco más temprano, nuevamente en la salida errónea y un muy buen try del conjunto de Cuba que se mantenía ahí, se mantenía a tiro del conjunto de Urucure. Estaban palo a palo en un primer tiempo muy parejo y que realmente tuvimos muchos puntos. Sí, Urucure que iba a tener que trabajar este partido, iba a tener que ser paciente intentando buscar sus oportunidades. Ya habíamos visto el try penal del escraun en una formación donde el conjunto de Río Cuarto se hace muy fuerte. Iba a llegar ahora una nueva conquista, esta vez a través de López que iba a apoyar en el ingol. José María López para apoyar en el ingol de Cuba, después de esta jugada veíamos con paciencia buscando el lado corto del juego. Urucure haciéndose fuerte en esa formación y después liberando hacia afuera esa pelota, siempre buscando desgastar a la defensa rival, tratando de abrir espacios. Y ahí vemos cómo López se zambulla en el ingol rival para empezar a establecer diferencias. Otra vez la conversión de San Martín que le da dos puntos más al conjunto de la lechuza y sobre el cierre de la primera parte nuevamente va a ser el conjunto visitante a partir del line, a partir del mall. El que trate de empezar a llegar al ingol, buen empuje para así de esta manera sumar un nuevo try y así iban palo a palo la conversión esta vez que iba adentro. Y empezaba a terminar el primer tiempo con una buena ventaja, en realidad cortita, poquita ventaja, después de este buen movimiento y lindo try que se dio en Río Cuarto por parte de Cuba para así irse al descanso por encima del conjunto de Urucure y tratar de quedarse con una victoria de visitante. Por suerte para el conjunto nuestro, para el conjunto cordobés, no va a suceder. Llegaba el penal de San Martín que le daba tres puntos al conjunto de la lechuza y así se iban al descanso 26 a 24 la diferencia para el conjunto visitante. Hay que mencionar que el equipo de Cuba ha tenido recambio en los últimos años. Vienen con jugadores que han estado en planteles anteriores, pero no la mayoría. Sí se puede mencionar a Felipe Aranguren, uno de los más experimentados. Mateo Benz, Pérez también, Lucas Maguire. Y también está Federico Salazar, el topito Salazar, el salteño exjugador del Jockey de Córdoba que ya hace unos años está allí afincado en Buenos Aires y jugando para el equipo de Villa de Mayo. El segundo tiempo no tuvo tantas emociones, como veíamos el try penal del conjunto de Urucure. Después un penal de San Martín para seguir estirando ventajas y así iban a correr los minutos para llegar al cierre del partido. Va a ser victoria del conjunto de Urucure de Río Cuarto por 34 a 26 frente a Cuba y está expectante en este Nacional de Clubes.